¡Hola a todos! ninjutsu para todos es un canal que busca difundir la cultura japonesa basados en las técnicas o métodos de los ninjas principalmente en lo personal soy estudiante bujinkan eso no quiere decir que no podamos compartir información de diferentes artes marciales eso no quiere decir que no podamos abrir nuestra mente a ver nuevas cosas los ninjas no eran solamente japoneses no tienen marca registrada este tipo de guerrero sigiloso que cumplía misiones que trabajaba en la oscuridad también estaba en la cultura china la cultura coreana es decir hay de diferentes países hoy por hoy podríamos ver el reflejo de un ninja en un soldado que entrena en la noche que tiene su mimetizaje o su indumentaria negra para el vídeo de hoy he invitado al instructor joaquín mora quien nos va a enseñar desde su experiencia y desde su perspectiva algunos movimientos básicos para que ustedes puedan manejar los nunchakos recordemos que los nunchakos son un arma tradicional de la cultura china espero que lo disfruten espero sus comentarios por favor sigan la página soliciten contenido y nos vemos en un próximo vídeo hola a todos hoy voy a darles unos consejos para iniciarse en el manejo de los nunchakos conocidos también popularmente como chavos para empezar no es necesario hacer un precalentamiento de las muñecas ni de los hombros ni de las articulaciones porque con los mismos movimientos que vamos a hacer van a ir calentando el primer ejercicio que vamos a hacer es un movimiento sencillo es este movimiento que cualquier persona lo puede hacer pueden detener quitando la velocidad pueden hacerlo también hacia adentro lo hicimos por este lado ahora por este lado es importante recomendación para que no se vayan a pegar el brazo debe estar bien estirado para que el arma no le pegue los servidos error común es mantener el arma muy cerca al cuerpo y alcanza a pegarse entonces es necesario el brazo alejado para que no ocurra algún accidente terminen pegándose en los tres dedos entonces brazo alejado y hacemos este movimiento detenemos podemos detener con nuestro antebrazo el movimiento del arma podemos hacerlo con nuestra mano izquierda siguiente ejercicio estuvimos haciendo este movimiento y detuvimos con el antebrazo ahora ya el brazo vamos a mandar adelante y lo vamos a mandar atrás adelante y 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 atrás detiene con debajo de la axila haciendo este ejercicio un poco más fluido entonces sería todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo Hemos visto entonces tres movimientos, el primero derecha y izquierda pasándolo de un lado al otro, el segundo deteniendo el arma en el antebrazo, adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, el tercero deteniendo el arma en la parte de atrás del antebrazo y hacemos la transición, este es el tercer movimiento, la transición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.